El Congreso del Estado presentó su plan de austeridad legislativa. Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno de la 62ª Legislatura Local, aseguró que los recursos que permita este recorte serán destinados a obras altruistas y acciones de labor social. Siguiendo el ejemplo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, los 35 diputados se suman al plan de austeridad y reducen sus gastos en ejercicio de sensibilidad y solidaridad con la población, anunciando 10 acciones que permitan el ahorro. Los 35 diputados hemos convenido a instrumentar las siguientes acciones. El gasto más relevante en las percepciones de los legisladores son los seguros de gastos médicos mayores. Como primera acción se cancelan estos gastos. Esto implica que la atención médica para los legisladores será de ahora en adelante de su propio pecunio. Segundo, eliminación de vales de gasolina a los legisladores para uso particular. La cancelación de vales de despensa a los diputados. El plan de austeridad legislativa consiste en 10 acciones. Las primeras 5 cancelan seguros de gastos médicos mayores a diputados y funcionarios de alto nivel. Los vales de gasolina, de despensa y la adquisición de autos. Las otras 5 consisten en mantener la política de uso oficial de vehículos, cero aumento a renta de bienes inmuebles de uso del poder legislativo, cero pagos de telefonía celular, así como el de trabajos en comisiones legislativas y la política de eficientar el uso de energía eléctrica. Los recursos obtenidos del plan de austeridad legislativa serán canalizados a acciones de labor social y altruistas a asociaciones civiles legalmente conformadas, seleccionadas y aprobadas por los 35 diputados de manera democrática, agregó Ramón Méndez Lanz, garantizando la transparencia de los recursos. Los ahorros que se obtengan por los conceptos señalados serán destinados a acciones de asistencia social. Los destinatarios de los apoyos serán seleccionados de común acuerdo por los diputados. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.